Agentes de la Policía Estatal Investigadora indagan sobre un hombre que fue encontrado sin vida con signos de violencia cerca de las 4 de la tarde del día de ayer en el kilómetro 182 más 700 de la carretera Guaprieta-Racosari. La víctima, quien estaba aproximadamente a 10 metros de la cinta asfáctica, era de complexión delgada, tez morena, unos 70 metros de estatura y tenía el cabello corto. De los hechos dio fe el agente segundo del Ministerio Público del Foro Común, quien ordenó levantamiento y traslado del cuerpo para realizar las diligencias de ley. En Agua Prieta, elementos de la Policía Federal detuvieron en esta frontera a tres personas que transportaban más de 3 kilos de heroína en sus zapatos, informó la Secretaría de Seguridad Pública. Precisó que en una inspección aleatoria, los uniformados marcaron el alto al conductor de un autobús de pasajeros a la altura del kilómetro 38 del Camino Nacional Tijuana, en el tramo Agua Prieta-Sonora-Naco. En el incidente separado, los agentes de la patrulla fronteriza descubrieron cinco cadáveres mientras patrullaban en el sector de Tucson. Los sujetos fallecidos al parecer murieron a causa de la exposición al medio ambiente. Familiares y amigos de las personas que consideran cruzar ilegalmente a Estados Unidos, se les exhorta a advertir a sus seres queridos de los peligros inherentes que pueden costarle la vida. La exposición a los elementos, los abusos a manos de los contrabandistas y la extorsión son algunos de los riesgos de intentar una entrada ilegal. Sucesos sonoraencadena.com Ahora los sonorenses más y mejor informados.